Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Girón y esto es Tevenotas TV, donde encontrarás todo sobre la farándula. Te queremos desear que tengas un excelente principio de semana. Vamos a comenzar con la noticia de que como nos gusta renovarnos y nos encanta consentirte, pues te queremos invitar para que no te pierdas de lo último en tevenotas.com.mx, donde encontrarás los mejores acontecimientos de México y del mundo entero. Y tremendo susto que nos dio el crack del fútbol mexicano, estoy hablando de Javier, mejor conocido como el Chicharito Hernández, y es que resulta que sufrió una conmoción durante el entrenamiento para el equipo Manchester United, para el que juega, pero Rafa Ortega, médico de las Chivas del Guadalajara, aseguró que es algo que está bajo control. Y después de la separación de Kei del Castillo con Aarón Díaz, sus amigas mejor conocidas como Las Lagartonas, le han demostrado que van a estar con ella en las buenas y en las malas. Así es, Roxana Castellanos, Monserrat Olivier, Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes y Bárbara Coppel están con la Reina del Sur. Y nuestro lente paparazzi cachó Alejandro Camacho en un momento de melancolía, comiendo muy solito en un restaurante de la Ciudad de México. Te invito para que no te pierdas estas imágenes. Y nosotros ya nos vamos, pero no debes de olvidar que mañana es martes de TV Notas y estaremos estrenando revista. También te queremos invitar para que nos sigas a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX, y si quieres que yo te conteste, arroba Nat-TV Notas. También no debes de olvidar que te puedes suscribir a YouTube, diagonal revista TV Notas. Yo soy Natalie Girón y esto es TV Notas TV.